Anuncio que voy a sacar un decreto Anuncio que voy a sacar un decreto para estabilizar la producción de la harina de maíz precocida Se acabó la producción de harina de maíz precocida con un aliño mentiroso, un saborcito mentiroso para ponerle 10, 15, 20 bolívares más al pueblo, se acabó Decreto ya casi está listo, debería publicarse en la Gaceta de Mañana y todos los productores de harina de maíz precocida ajustarse a la ley, todos, todos, todos trabajadores, compañeros, trabajadores de las plantas de producción de harina de maíz precocida pido su colaboración y a todos los empresarios involucrados ¿verdad? esto es lo que llaman mensaje a Lorenzo, no a García mensaje a García pues ahí está, vamos a trabajar, sencillo diálogo y trabajo